La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es Noticia. Agradecemos, nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Les saluda con gusto Erick Carodeas y Vicky Pérez. Estos son los titulares. Segundo Domingo de Adviento. Indulgencia a quien celebre desde casa a la Virgen de Guadalupe. Tiempo de espera en el Señor. Jornada virtual para jóvenes. Línea de oración. Vamos con la información. Segundo Domingo de Adviento. Aunque este año será una Navidad distinta, solo en familia. Sin embargo, son misterios hermosos de nuestra fe que tenemos que celebrar. Comentó el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, al iniciar su mensaje dominical durante la Santa Misa, celebrada en la Catedral Angelopolitana. Monseñor resaltó las fiestas importantes que vivimos en estos días, como la de Nuestra Señora de Guadalupe. Y nos pidió no peregrinar y tampoco visitar santuarios, sino quedarnos en casa. Al finalizar la celebración eucarística, insistió nuevamente a seguir cuidándonos, a agradecer a Dios que nos está permitiendo estar vivos en este fin de año. Y le pidamos que ya termine la pandemia, recordando que la vida es sagrada desde su concepción, desde que Dios nos la da hasta su muerte natural. Mencionando que tampoco podemos descartar a nuestros hermanos mayores, a nuestros enfermos, ya que su vida también es sagrada hasta que Dios quiera. Yo les pido encarecidamente que no peregrinemos, que no vayamos a los santuarios, entonces no peregrinemos, sino en casita. Hoy la Virgen nos visita en casa, como visitó al tío de Juan Diego, a Juan Bernardino, enfermo, y lo visitó en su casa. María es la mujer del Adviento, la mujer que esperó con ansias al Señor, a su Hijo, a su Salvador. Indulgencia a quien celebre desde casa a la Virgen de Guadalupe El Paco Francisco concede a todos los fieles del mundo la oportunidad de obtener, permaneciendo en casa, la indulgencia el próximo 12 de diciembre, con motivo del 125 aniversario de la coronación de la Virgen de Guadalupe. El Santo Padre ha creído oportuno ofrecer esta indulgencia plenaria a todos los fieles católicos del mundo para que se unan a nuestra celebración, adhiriéndose a los requisitos de la indulgencia. Podrán obtenerla permaneciendo en sus casas, venerando una sagrada imagen de Nuestra Señora de Guadalupe y, sobre todo, siguiendo las misas celebradas en el Santuario Mexicano a través de los medios de comunicación, radio, televisión y transmisión en directo, además de las condiciones habituales, oraciones según las intenciones del Papa, confesión y comunión lo antes posible. Permitamos que la Virgen nos visite en nuestros hogares este año. Abrámosle nuestras puertas y levantemos nuestros corazones para que nos bendiga y nos cubra con su mando. Tiempo de espera en el Señor La Dimensión Familia Puebla, que es dirigida por el presbítero maestro Mariano Montes Huerta, llevó a cabo su retiro virtual de Adviento, en el que hubo testimonios de laicos comprometidos sobre cómo la fe y entrega en el Señor les ha ayudado a pasar diferentes pruebas difíciles y dando también un mensaje de esperanza. En su participación, el Padre Mariano invitó a reflexionar en cómo estamos respondiendo a Dios ante esta situación de enfermedad y a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a quitar de nuestra vida todo aquello que no está bien, a arrancar de raíz el pecado que habita en nosotros, enfatizando que, si el Señor llegara en este momento, ¿en qué circunstancias nos encontraría? Como en cada retiro que organiza esta dimensión, con la participación y apoyo de los movimientos católicos, concluyó dejando un mensaje de fe, amor y esperanza en las familias. Jornada Virtual para Jóvenes El Centro Internacional de Difusión de la Divina Misericordia invita a jóvenes de 18 a 35 años a participar de la tercera jornada juvenil con el tema No estoy yo aquí, que soy tu madre se llevará a cabo de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Será el próximo sábado 12 de diciembre a las 4.30 de la tarde, horario de México. Para más información puede llamar al número 222-05-5629 o al correo electrónico latinomersi.org Línea de oración La parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, que desde hace ya algunos años cuenta con una línea de oración gratuita, que ha seguido trabajando aún más en este tiempo para brindar los primeros auxilios psicológicos ante una crisis emocional existencial. Si necesitas de este apoyo o si conoces a alguien que se sienta solo y confundido o si te gustaría compartir tus sentimientos con alguien no dudes en llamar a los números Sorteo de la Fraternidad 2020 Si estás buscando boletos para participar en el 22 Sorteo de la Fraternidad que se llevará a cabo el próximo 21 de diciembre te compartimos algunos templos y parroquias donde aún puedes encontrar los últimos boletos El Templo del Espíritu Santo en la Compañía en la Avenida Juan de Palafox y Mendoza El Templo del Carmen en la 17 Oriente El Templo del Niño Silit El Templo de la Concordia en la 3 Sur y 9 Poniente La Parroquia de San Miguel Alcángel en Xostla La Parroquia de San Juan Bautista en Libres La Parroquia del Divino Salvador en Chachapa La Parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús La Parroquia de San Pedro Tlaltenango El sorteo dará inicio a las 11 de la mañana en la Casa de la Familia podrán seguir la transmisión en vivo desde las páginas de Facebook y YouTube Arquidiócesis de Puebla Es importante resaltar que los boletos tienen vigencia aún cuando tengan fecha del 15 de mayo ¿Te has preguntado cuál es tu misión en la vida? La Pastoral Vocacional te ofrece actividades virtuales para ayudarte a meditar de la mano de Dios sobre el plan que Él tiene para ti Por este motivo invitan a señoritas de tercer año de secundaria en adelante que tengan inquietud por saber cómo es la vida religiosa a participar de su retiro virtual llamado Previda de Navidad que se llevará a cabo por la plataforma Zoom del 19 al 21 de diciembre con un horario de 10.45 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde Con el tema Toda vocación nace de la mirada del amor de Dios también invitan a los jóvenes al preseminario de Navidad virtual Este se realizará del 21 al 23 de diciembre con un horario de 5 a 7 de la tarde y será transmitido en vivo por la página de Facebook Promoción Vocacional Seminario Palafoxiano Esta es una oportunidad que no te puedes perder para darte un espacio en tu vida y reflexionar sobre si el camino que estás llevando es el que Dios quiere para ti Venta Navideña Las hermanas Jerónimas han preparado una venta navideña con deliciosos platillos elaborados por ellas Para el 11 y 12 de diciembre podrá degustar de tamales, salados y dulces pozole, ponche, champurrado, polvorón sevillano galletas y rosca de frutos secos Para el 23, 24, 30 y 31 de diciembre elaborarán ayocotes, frijoles, espagueti rojo con crema ensalada navideña de manzana chile guachinango relleno de atún ponche, polvorón sevillano galletas y rosca de frutos rojos Durante todo el mes de diciembre estarán vendiendo tortas de bacalao, bacalao por kilo torta de chile navideño y chiles navideños Los pedidos solo son para llevar y los pueden cargar en el número de teléfono celular 22 21 64 97 84 en un horario de 9 de la mañana a 18 horas y recogerlos en la calle 7 Oriente número 202 Colonia Centro Esto ha sido todo en esta emisión Los esperamos la siguiente semana con más información de los hechos más relevantes de la iglesia que peregrina en Puebla Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!